Dime algo ya Si sientes verdadera felicidad O necesitas más Hay algo que tratas de encontrar Cayendo otra vez Entre recuerdos revivo mi ser Cambiaré el odio de ayer Ese gran miedo de volver a caer Dime algo acá No te cansas de vacíos llenar O necesitas más Se te hace fácil mantener fiel No te cansas de vacíos llenar Estando tan juntos No pueden herirnos Lejos de todo el dolor No te cansas de vacíos llenar Oh 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 no es opción Estando tan juntos, no pueden herirnos lejos de todo el dolor In the shah-shah-love In the shah-shah-la-la-love In the shah-shah-love muy lejos de todo el dolor In the shah-shah-love In the shah-shah-love